Música Muy buenos días amigos y amigas Bienvenidos sean a su segmento lo que nadie quiere oír Antes de empezar quiero enviar saludos a toda la gente que estuvo el pasado sábado en el Guabate Café También a todos los hermanos de la parroquia San Lorenz Que se reúnen todos los martes a las 7.30 de la noche en los circuitos de oración Pero en especial a la hermana Socorro por tan bonito mensaje Nos vemos el próximo martes De inmediato vamos al punto En este momento quiero pedir permiso a todos ustedes para hacer un llamado Al nuevo cónsul en Nueva York El compañero Félix Martínez Para que ponga en su agenda un operativo consular en el estado de Conérico Ya que hace más de un año que no se nos ofrece Y también le hacemos el mismo llamado Al honorable cónsul por Boston Miguel Andújar Para que definan la jurisdicción de Conérico Es hora de que se escuche a los miles de dominicanos que viven en este estado Compañero César Prieto Usted conoce nuestras necesidades Compañero Presidente Danilo Medina Escuche nuestras oraciones Por otro lado quiero referirme a los primeros 100 días del gobierno del compañero Danilo Medina Que se perfila como el hombre de la varita mágica Que esperaba el pueblo dominicano después de 500 años de historia El presidente acaba de aprobar el presupuesto para el año 2013 Y como lo había prometido en la campaña Se priorizará en la educación La seguridad ciudadana Los servicios sociales Al sistema judicial Y a los sectores económicos Que van a garantizar la creación de empleos Como la agropecuaria La pymes Y el sector turístico El compañero presidente ha venido trabajando en forma silenciosa Honesta Y hasta cierta forma misteriosa Dando ejemplo a los demás funcionarios de integridad y austeridad Porque él sabe Que en la República Dominicana Es mejor Por el momento Pasarle la mano a los leones Y dejarlos dormir Y nunca más despertarlos Danilo y la clase media Saben que hay un déficit de 187 mil millones de pesos Que nunca dejarán de ser la sombra del pasado presidente Danilo y el pueblo dominicano Saben que las drogas La corrupción La inseguridad ciudadana La violencia El contrabando Y el despilfaro de sus impuestos De forma descarada Son la carga más pesada del pasado gobierno Danilo dijo Yo me he preparado para ser el presidente de este país Y porque se preparó Se enfoca en trabajar para demostrarlo Se concentra Para que el pueblo dominicano Los reelija en el 2016 Y si no puede ir en el 2020 Ya tiene un superalcalde Porque los otros Ninguno van Y al final Lo que diga Danilo Es lo que va Y esto es Lo que nadie quiere oír Nos vemos La próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!